Hola amigos de México en tus ojos, en este día he venido a visitar la ciudad de Tuxpan que cuenta con una bonita y hermosa playa, que justo en estos momentos les estoy mostrando. Aquí en la zona norte de Veracruz hay algunos lugares que suelen ser muy calurosos en temporada de verano. Estamos hablando de que pueden llegar a los 40 centígrados. Quizá por algunas zonas del país esto la verdad no llega a afeitar, como en otras zonas que dicen que sí pueden llegar hasta los 50. Pero aquí la ventaja y lo más padre es que cuando son estas temporadas tan calurosas, uno puede venir con su familia y amigos a disfrutar de esta bonita playa. En serio, espero que vengan y vamos a continuar con el recorrido. Y cuando vengan de una ciudad que no esté tan cerca de Tuxpan, hablemos de México, de Querétaro o de algún otro sitio, pueden llegar a las palapas que se encuentran a la orilla de la playa, cerca de la entrada. De hecho, como pueden ver, hay algunos turistas, siempre van a encontrar. Y si por alguna razón ustedes son de las personas que les agrada un poco más de privacidad, de hecho, ustedes van más al fondo con su vehículo o vienen en transporte público, ustedes pueden llegar hasta donde llegue la calle y como tal podrán encontrar palapas accesibles y podrán estar tranquilos y con un poco más de privacidad. Otra ventaja es que aquí vas a tener muchas opciones para comer, ya que en las palapas habrá personas que te ofrezcan comida de algunos de los restaurantes de las orillas y también hay muchos carritos de nuestros amigos tuxpeños que también tienen cosas que ofrecer. Tú solamente háblales y ellos irán a tu mesa para poder ofrecerte toda esta rica gastronomía. También otro lugar bonito que pueden llegar a visitar cuando estén aquí a la orilla de la playa son las escolleras, se encuentran aquí. Ahorita les voy a mostrar una toma más de cerca. Miren nada más, eso sí, aquellos visitantes que no conozcan muy bien la playa, por favor no se vayan a meter por aquí, es por su seguridad. Pero igual, ahorita vamos a caminar un poco más para allá para que puedan observar un poquito más de la vista. Vean qué bonito está el mar el día de hoy. Y ahora les daré otra vista, algo completamente diferente. No sé si alguien más ya lo haya hecho, pero como quiera voy a enseñarles un poco unas tomas aéreas. Y este soy yo, con toda la actitud, saludando a la cámara. Miren nada más. Realmente me gustó estar en este punto, ya que en la toma puedo ver qué tan chico soy en comparación a este hermoso mar. Es una vista que me gusta disfrutar. Las escolleras tienen algo mágico que te va a atrapar desde que llegas aquí. Porque por un lado tienes la playa, por el otro tienes el río. Vas a ver muchas lanchitas, así como barcos, que van a llamar demasiado tu atención. Disfruta cuando estés aquí. Siéntate, relájate, respira este aire fresco. Y guarda muy bien en tu memoria esta vista tan maravillosa. Deberían de aprovecharla todos aquellos visitantes que puedan venir. Realmente vale muchísimo la pena. Y vamos a seguir el recorrido porque todavía hay muchas cositas que puedo mostrarles. Esta ciudad es una de las más importantes del norte de Veracruz. Así como también tiene el puerto más cercano a la ciudad de México. El río Pantepec. Un lugar muy bonito. Pero que también es el lugar donde se encuentran estacionadas algunas embarcaciones. Que vienen de distintas partes del mundo. Recuerda visitar esta parte del río Pantepec. Así como también el malecón de Tuxpan. Si ya has venido a Tuxpan, probablemente has pasado por el puente. Pero no sabes cómo se ve por la parte de abajo. Bueno, aquí un poco de cómo algunos artistas tuxpeños han pintado la parte de abajo del puente. Deberías de tomarte un tiempo y visitar esta parte para que veas estas obras que fueron hechas con tanto esmero. Algo muy importante es que debes de pasar a comer en alguna parte del mercado municipal de Enrique Rodríguez Cano. Aquí vas a encontrar diferentes platillos que créeme los vas a amar. Bueno, en este momento me dirijo al Parque Reforma. Que es un parque muy característico de la ciudad de Tuxpan. Así que acompáñenme a verlo. Esta fuente la encontrarás precisamente aquí. Que es muy característica de la ciudad. En determinadas horas empieza un show con el agua en esta fuente. Incluso con luces, lo cual es muy bonito. Lamentablemente no lo pude grabar. Pero pregunta por ahí cerca. Te aseguro que el esperar vale la pena. Entonces la recomendación queda así. Si estás en el centro, visita el Parque Reforma. Y aprovecha y échate una deliciosa nieve. Ya sabes, no hay pretexto para que no visites este lugar. Y no podía terminar este video sin mostrarles este bello atardecer desde el puente de esta hermosa ciudad. Ya te di mucho contenido como para que te animes a visitarla. Deja en los comentarios si ya lo visitaste o si piensas visitarlo pronto. Que espero que así sea. Y no olvides suscribirte. Este fue el final del viaje. Espero que visiten Tuxpan y que les sea de su agrado. Adiós. Adiós.